Estuve 34 años trabajando en la mina. Empecé a trabajar en bicicleta con candiles de carburo y después ya la terminación fue ir en moto y ya teníamos luz en las minas. Estuve trabajando abajo muchos años y después estuve arriba ya en la grúa y la terminación que estuve yo de las minas en los últimos ocho años fue que estuve en una habitación seleccionando mina. Allí se sacaban entonces, las minas se llamaban más de mil quilos todos los días de mina. Pero es que entonces por aquí había muchos pueblos que se dedicaban a trabajar en la mina. Era el trabajo que había. Era el trabajo que había. Era el trabajo que todo el mundo en la mina. Estaba Morillas, Cilleros, San Pedro, hasta el de Mateña de los Caños venían a la mina. Aquí se hizo mucho dinero, se ganó mucho dinero la mina y se gastó mucho dinero. Entonces daban los bares a rebosar, pero gastando dinero. Esa fue la vida de los jóvenes, que no aprendieron las minas. Aquí era el otro oficio, era más que el de la mina. Se terminó y se acabó ya la solución que había. Aquí era toda la mina. Aquí era el otro oficio, era más que el de la mina. Pues sí, me tocó cerrarlas. Lo viví y estaba empezando como ingeniero joven. En el tema de la minería, en aquel momento, es que nadie pensaba que esto se iba a cerrar, bajo ningún concepto. Porque yo estaba montando, aquí estábamos montando, no había la información que hoy hay de si el mineral iba a bajar o iba a subir, no había informes de nada. Un buen día pues dijeron, oye, que dicen que el mineral ya no se paga. Ya venían los rincónitos de fuera 800 perretas. Y aquí venían que ir a dormir 500. Y no había que acudirlo. Así que se acabaron las minas. Se dejaron de trabajar todas las minas, quedaron todas muertas. todos estos pequeños mineros que sacaban sus pequeñas producciones, las llevaban a la mina Carmen, al lavadero de la mina del Plado Viejo, o las llevaban a los lavaderos de ahí de San Pedro. Había dos centros de tratamiento. Y luego había 20 que llevaban. Y él cobraba, hacía la maquina, insistía en el tema de la maquina, tanto a trabajo como a lavaderos. ¿Y qué hicieron esa gente? ¿Qué hicieron esa gente? Los que trabajaron en la mina, ¿qué hicieron? Emigración, todos marcharon a Bilbao, a Barcelona, por ahí. Y la mina fueron cerrando, poquito a poco. Y se acabó. Es que así está la gente parada, que no hay trabajo ninguno. Y aquí es lo que había ante la mina. Y yo vi cómo se cerraba. Y vi cómo se inundaba. Y dije, joder, entonces vi que el mineral quedaba. Si no es que pararan porque el mineral se acabó, hubo un problema de agotamiento. No se pagaba. No, no. No se pagaba. No se pagaba. Decían, decía el jefe este, Gabriel, decía este que costaba menos los lingotes de estaño, y ya preparados de estaño, que venían de Indonesia y Malasia por ahí, que los que había que costaba sacarlo aquí. Porque el estaño salió muy poco. Salió en muchos sitios, pero no salió en cantidad grande. Se pagaba las chelitas y salía a montones. La mica está, o sea, el proceso hidrotermal, el paso neumatolítico ese que se... Y luego estas micas se descarta como... Está muy bien definidas. Es una mica primaria. Es un desarrollo de mica crecía. Sí, 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 sí. Es una gran importancia económica para su explotación. Uno de ellos es la chelita, que es el volfarmato de calcio. Y el otro es la volframita, que es el volfarmato de hierro y manganeso. El volfarmio, como es un mineral, es un metal estratégico, que se utiliza en temas de blindajes, en temas de, vamos, en general, en la industria armamentística, pues no cabe duda de que, en épocas de guerras, pues aumenta la demanda y, por supuesto, su busca y su explotación. Y mucho del oro que se marchó de España, del oro del banco de España, que se marchó fuera, incluso Alemania cobró. Alemania prestó mucho armamento bélico en la guerra civil española, pues previa a la guerra mundial. Como España era uno de los tres países productores de volframio de Europa, los alemanes quisieron todo el volframio que teníamos en España, ¿no? Pues necesidades bélicas. Porque ellos sabían utilizar muy bien el tosteno, que llamaban la chelita, y para sus blindajes, sus armamentos bélicos, el rearme de Alemania, necesitaba mucho porfano. ¿Y qué pasaba? Bueno, pues que se explotaba tanto legalmente como ilegalmente. La gente iba por la noche buscándolo, lo recogía a mano y luego lo vendía, puesto que los precios estaban muy altos, ¿no? Realmente lo compran en la península ibérica de España y Portugal. Y ahí hay los precios que aquí, pues es lo que hablamos. Pues tres salones de baile, siete bares, dinero a las puertas y, bueno, esto era el oeste americano. También se pasaba de Portugal, que es otro de… es un país también productor de volframio, se pasaba clandestinamente a España y luego se vendía desde España a los alemanes. O sea, los que traían armamento a los bandos enfrentados aquí en este país querían garantías de ese pago, del personal, de aviadores, de gente experta, de carros de combate, de aviones, y eso había que pagarlo. Y las monedas no tenían valor. Había una moneda de un bando y otra moneda de otro bando. Quería un lingote. De hecho, gran parte, si no toda, la deuda que contrajo Franco con los alemanes y por su ayuda durante la Guerra Civil española se pagó en base al volframio que se llevaron después. El volframio es interesante. Es que no se habla de él. Y mucho de ese volframio sale de aquí, de estas minas nuestras. ¡Gracias! 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 Los domingos todavía se había faile! Porque había dinero y la gente gastaba dinero en los bares y gastaba dinero en todos los sitios. Pero incluso hasta se fumaban algunos billetes de mil pesetas. En aquellos tiempos, ¿eh? Los tiempos han cambiado. La minería de antes era una minería de rapiña. Alguien encontraba en su huerto o en su campo que había unos minerales que le pagaban un dinero por él. Y sus obreros, en vez de dedicarlos a la agricultura, los dedicaban a extraer esos minerales. Con el tiempo llegó a haber hasta 30 minas abiertas. Pequeñas concesiones que se cerraron, que las cerró Antonio, y que hoy han sido reagrupadas de forma adecuada para que sea una minería sostenible, una minería selectiva. Es evidente que un talud en mayor pendiente que lo que estamos viendo, pues no es sostenible. No, no, no. Pero si nos atenemos a los taludes que, históricamente, se han mantenido estables, que han permitido el enraizamiento de vegetación, es importante. Un estudio geotécnico de verdad. O sea, que la vegetación se implanta. ¿Y para qué ahora ando ya buscando que quieran abrir minas? Pero no sé qué van a abrir. Pues está a trabajar ya muy bien. Bueno, es la de tu reviso, lo que pasa es lo que está a trabajar. Está a los 22 metros trabajado. Hombre, para poder hacer una buena explotación, antes hace falta una buena investigación para saber qué reservas tenemos y la forma de explotarlas lo más rentable posible. Eso genera investigación y genera puestos de trabajo. ¡Gracias! Hay varios pasos, silencios, difíciles de olvidar. ¡Efectivamente! Aquí se ven muy bien los cristanes aquí. Es la diferenciación magmática, la última etapa del filón para el futón. Es que te he quitado la marcha porque había que bajar la ventanilla, si no nos pasíamos aquí. Fíjate qué sitio tenemos aquí. No necesariamente el país debe de tener la producción del mineral, son casos claros como el caso de Australia o Canadá o austríacos que vienen a hacer explotaciones a otros países que no son los suyos. En nuestro caso hemos decidido que la cadena de valor se encuentra erradicada en España, seamos capaces de extraerlo, transformarlo y participar en la nueva industria del futuro, aeronáutica, electrónica, comunicaciones, dando así una serie de posibilidades a la gente de nuestro país que antes no las tenía, nunca las tuvo. Música Nuestros vecinos en las minas, nuestros vecinos internacionales, que se encuentran en ese distrito minero tan amplio como es Salamanca, tenemos buenas relaciones. Pero nuestros objetivos son distintos, ellos buscan el mineral y nosotros buscamos la reindustrialización del país. Son metas diferentes, objetivos diferentes, misma mineralización. El tunsteno tiene muchas aplicaciones en la ciencia de materiales y en las principales industrias del siglo XXI. Se utiliza mucho en telefonía, componentes tecnológicos, aeronáutica, biomedicina, en implantes… El tunsteno o volframio tiene dos propiedades importantes, es un material refractario, lo que quiere decir que tiene un punto de fusión muy alto, es más alto entre todos los metales, resiste muy bien la temperatura y también tiene mucha resistencia mecánica. Es un material muy duro y resiste muy bien el desgaste. Empiezas a conocer la minería hasta que te engancha. Y te engancha de tal forma que ya no ves tus telos. Yo veo morteros antirradiación, nuevos alerones para Airbus, veo nuevos sistemas de investigación del petróleo, veo el conjunto de oportunidades que te dan cada uno de los minerales que hemos ido encontrando, que hacen transformarte tu vida. Y ya estás todo el día hablando de futuro. Y no hablas del pasado, de lo que te ocurrió en la minería anterior o no hablas de por qué se cerró, sino hablas de por qué hay que abrir y por qué tenemos que abrir nosotros. Porque no podemos quedarnos impasivos. Entonces, haces como un pequeño llamamiento social, español, y te encuentras que podemos convivir los que tienen el conocimiento minero del pasado con los que tienen el conocimiento tecnológico del futuro. Y ahí es donde te engancha, ahí es donde ya no lo puedes soltar. Y ahí es donde ya no lo puedes soltar. Y ahí es donde ya no lo puedes soltar. Y ahí es donde ya no lo puedes soltar. Gracias por ver el video